Buenas tardes, vengo a mi revisión médica. Buenas tardes, ¿me permite su nombre, por favor? Greta Costa. Greta Costa... Oh, una disculpa, lo que pasa es que su cita fue a las 3 y ya son las 3.55. ¿Y? Ya no podemos atenderle. La doctora ya atendió al último paciente y va a seguir hasta las 5, pero ya está lleno. No, 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 pues que me atienda ahorita. Si ya acabó, tiene de 4 a 5. Yo espero aquí a que me reciba. No podría atenderle, ya que de 4 a 5 es su hora de comer. Le comento que ya está lleno, pero si gusta puedo atenderle una nueva cita para... A ver, ¿qué no entiendes que necesito que me atienda ahorita? Si tiene alguna urgencia médica, podemos mandarla al hospital de... No, solo quiero una revisión médica. Me la hago todos los meses. No pude llegar a la hora, la quiero ahorita. Lo siento, pero le comento que ya no está atendiendo sino hasta las 5 y solo los pacientes con cita. Si gusta puedo marcarles para confirmar y si es que hay alguno que cancele... Bueno, Margot, voy por unos tacos, ¿quieres algo? Oh, buenas tardes. Ay, doctora. Vengo a mi revisión médica y esta no me quiere dejar pasar. Le comento a la señora Acosta... Señorita. La señorita Acosta que su cita fue a las 3 y ya no hay espacios disponibles. Sí, hay de 4 a 5. Oh, no, es que es mi hora de comer. No tiendo a esa hora, una disculpa. Es lo que le comentaba. Bueno, y a mí qué fregados me importa que tú te quieras ir a tragar. Yo quiero que me revises. Y espero que lo hagas. Ahora. No. Buenas tardes. ¿Es en serio que me dejó así? Qué poco profesional es esa tipa. Señora. Señorita. Le pido de favor que se retire. Voy a ir a hablar con mi abogada. Me están negando mi derecho a la atención médica. Nadie le negó nada, solo le comentamos que... Prefirió irse a comer antes que atenderme. Eso habla muy mal de ella. Tenemos nuestros horarios y... ¿Y a mí qué? Yo también tengo mis horarios. ¿Y los respetan? No, ¿verdad? Tengo que ir a la tienda, pasar por un regalo para mi esposo, recoger a mi hijo del campamento. Y ahorita es cuando tuve tiempo de venir aquí. Lo siento mucho. Ya le dije que puedo agendarle... Que no. Y que sepas que esto no se va a quedar así. Es indignante. Que sepas que son lo peor para esta sociedad. A la chingada.